Música Moviendo México hacia la reducción de la deforestación y la degradación forestal. En México, la cobertura forestal representa el 70% del territorio, colocando al país en el doceavo lugar de las naciones con mayor superficie arbolada. El Gobierno de la República está comprometido con el papel que juegan los bosques en la mitigación y adaptación del cambio climático, y ha consolidado el proceso de preparación para el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, conocido como RedMás. El mecanismo RedMás surgió en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático como uno de los esfuerzos globales para mitigar este fenómeno. Tiene como propósito contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la deforestación y degradación forestal. Por ello, se han acordado una serie de requisitos generales para los países que deseen implementar RedMás. El mecanismo RedMás contempla desarrollar una Estrategia Nacional RedMás, establecer el nivel de referencia nacional, contar con un Sistema Nacional de Monitoreo, Report y Verificación, contar con un Sistema Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales. En la actualidad, contamos con una Estrategia Nacional RedMás, un nivel de referencia nacional, un Sistema Nacional de Monitoreo, Report y Verificación y está en proceso el Sistema Nacional de Salvaguardas Ambientales. El proyecto Fortalecimiento RedMás y Cooperación Sur-Sur, que implementó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, con el financiamiento otorgado por el Gobierno de Noruega y la Asesoría Técnica y Administrativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, permitió que México cuente hoy con un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y una Propuesta de Nivel de Referencia de Misiones Forestales, la cual fue presentada ante la Conferencia de las Partes COP20 en la Ciudad de Lima, Perú, en diciembre de 2014. De esta manera, teniendo la CONAFOR como punto focal, se conformó un grupo de trabajo interinstitucional con alta experiencia técnica y científica, en el que participaron la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como otras instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales. México hoy es de los primeros países en el mundo que cuenta con una base científicamente robusta y transparente para la medición y monitoreo, reporte y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, causadas por la deforestación y la degradación forestal, así como de la captura de carbono que se logra a partir de un manejo forestal sustentable. Esta base contribuirá a dar certeza a la comunidad internacional del cumplimiento de los compromisos y metas nacionales, así como de la efectividad de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático que se realizan en el sector forestal. La experiencia del país en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal está siendo compartida como un importante componente del proyecto, a través de la cooperación Sur-Sur con los países integrados en la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, lo que ha posicionado a México como un referente y líder en cooperación para el monitoreo forestal en la región. El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal constituye el principal insumo de la FAO para elaborar el reporte de la evaluación mundial del estado de los bosques que realiza cada cinco años, y también se utiliza para elaborar el reporte bienal de actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Este último es un componente clave para la preparación del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Finalmente, el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal es parte fundamental para la aplicación de la Iniciativa de Reducción de Emisiones actualmente en marcha con el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques del Banco Mundial. Aplicando una política de responsabilidad global y las capacidades adquiridas a través del proyecto Fortalecimiento RedMás y Cooperación Sur-Sur, México compartirá con otros países de la región, a partir de 2016, sus experiencias y conocimientos a través del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal con sede en las oficinas centrales de la CONAFOR en la ciudad de Guadalajara. De esta manera, nuestro país se consolida con una clara política pública que fomenta la participación social, promueve el desarrollo forestal sustentable, así como la prevención, conservación y restauración de los recursos forestales. Estas acciones lo colocan como un referente confiable, comprometido en el contexto de la cooperación internacional y contribuye a mejorar los procesos de toma de decisiones para detener y revertir los efectos del cambio climático. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Mover a México Gobierno de la República